Ah, ¿de verdad ya te vas a ir? Ah, cuidado. ¿Podríamos quedarnos un poco más? Creo que deberíamos irnos. Se volvería una noche pesada. Bueno, esta gente parece conocerte. ¡Vamos! Pienso que quiero darle a esta otra oportunidad. ¡Por favor! Ay, está bien. Solo un trago más. Ay, está bien. Ay, está bien.